Hola que tal gente bonita, esta vez te voy a enseñar como puedes hacer un centro de mesa con foamy y globos es algo muy fácil, rápido, económico y se ve muy bonito pues si te gusta, continúa viendo este video los materiales para este centro de mesa va a ser nuestra figurita de foamy esta es de Elsa de Frozen vamos a ocupar de estos palitos de plástico, voy a ocupar 4 y voy a ocupar 3 de estos como para atorar los globos vamos a ocupar globos de estos voy a ocupar en estrella y unas estrellitas más pequeñas en color también azul y en color plata este es como metálico, entonces es también brilla y este es el normal voy a ocupar diamantina en color plata pegamento blanco listón puedes ocupar listón de un grosor de 2 centímetros pero si vas a hacer varios te conviene comprar el celocera así se llama celocera este va a ser en color blanco y en color turquesa yo lo he comprado este que es de unos 8 centímetros porque aquí voy a sacar 2 moños entonces son 2 metros de cada uno y los tenemos que enrollar de esta forma vamos a ocupar también para inflar nuestros globos ya sea si los quieres de aire o normales entonces esto es para inflarlos silicón caliente vamos a ocupar tijeras y si tienes pues estos que es para darle un efecto también a esto que es el celocera si no te voy a enseñar como lo vamos a hacer un poquito de diurex y bueno pues es todo es muy fácil de hacerlo y se ve muy bonito te va a sacar del apuro ideal para las fiestas infantiles los puedes hacer para vender también bueno manos a la... ah perdón y la cajita no se nos vaya a olvidar estas cajitas ya vienen así de preferencia que sea de madera porque estas pesan un poquito más que las de plástico vamos a pasar a hacer nuestro moño bueno le vamos a hacer esto que es lo de unos 25 centímetros de largo aquí voy a ocupar como les digo 2 van a salir 2 moños si quieren comprar el celocera más delgadito que va a ser como de este tamaño pero yo no encontré el tono que quería que es el turquesa nada más lo encontré en grueso entonces por eso lo voy a hacer así vamos a agarrar nuestras tijeras calculamos donde está la mitad y con mucho cuidado vamos a ir partiendo esto bueno ya quedó así este lo vamos a hacer ahorita para otro centro de mesa este va a ser de Elsa y el otro que vamos a hacer va a ser de Ana pero vamos a hacer ahorita este bueno ya que esté esto vamos a pegar un poquito de diurex en esta parte de aquí bueno ya quedó y aquí donde quedó el diurex vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar aquí vamos a agarrar y vamos a hacer esto o sea que vamos a dejar un poco esta parte esta parte la vamos a dejar un poco delgada no tanto porque si no entonces se nos va a empezar a salir el celocera y se nos va a romper de esta forma vamos a agarrar un poquito de celocera y vamos a amarrar y presionamos y aquí le vamos a hacer un nudo en esta parte de aquí ahora lo que vamos a hacer ya que esté esto vamos a agarrar las tijeras y vamos a cortar esta parte de aquí así volteamos y lo cortamos de este lado así así nos tiene que quedar ahora vamos a agarrar esto bien sujetado y vamos a ir sacando de adentro para afuera entonces vamos a hacer esto nos vamos a apoyar con esto lo enchecamos para acá el que viene lo hacemos pero de este lado o sea uno para allá uno para acá uno para allá y así lo vamos a ir acomodando poco a poco estos moños te sirven para los regalos entonces si te lo aprendes te sirve para pues puedes hacer grandototes o puedes hacer los más pequeñitos y así nos vamos a ir haciéndolo hasta sacar todo y luego nos pasamos a este y te enseño cómo quedó para no hacer tan largo el video ya terminamos nuestro moño de celosera de esta forma si te salen estas cositas no te preocupes ahorita con un pedazo de diurex le hacemos así lo vamos a dejar este a un lado ahora vamos a inflar los globos esta parte de los globos uno está en esto y con la boquilla lo vamos a meter aquí y vamos a empezar a inflar bien así y ya que estén bien infladitos ya estos este cuando traen una cosita así en color rojo es una protección que tiene entonces ya nada más los inflas y ya no se les sale del aire ya no necesitas hacer el nudo y todo eso ok pero si lo quieres hacer se lo puedes hacer igual vamos a inflar los otros a este si vamos a ponerle el nombre de la festejada o para quien vaya a hacer la fiesta con un poquito de resistor blanco vamos a ponerle aquí ya sea si va a ser tres años si va a ser una fiesta de cumpleaños le vamos a poner el nombre y los años que vaya a cumplir en esta parte de aquí por ejemplo aquí le voy a poner un cinco y bueno arriba el nombre vamos a ponerle la diamantina para que no hagas un reguero de diamantina de preferencia puedes poner una hojita abajo un cartoncito una hojita lo que quieras y le vas a espolvorear así y aquí está bueno entonces esto lo vamos a dejar secar y luego ya pasamos al siguiente paso y bueno ya quedó aquí el nombre y los años que van a cumplir este es un ejemplo ahora vamos a poner estos adentro con mucho cuidado centrados y por el otro cruzamos aquí ya quedó esto se lo aturamos y aquí está vamos a hacer lo mismo con los chiquititos los vamos a aturar muy bien aquí y una vez que ya estén listos vamos a pasar a lo siguiente ya con el foamy ya quedaron los tres aquí están ahora voy a ir pegando este lo vamos a dejar por el momento así sin pegar el más grande que el que tiene el nombre así como está no le vamos a cortar nada al palito vamos a agarrar nuestra nuestro silicón y vamos a hacer esto voy a quitar el listoncito para que se vayan dando cuenta este va a quedar en medio en esta parte de aquí entonces vamos a poner un poco abajo y si quieres un poquito a los lados de silicón y lo vamos a pegar tratando de que pues las las como se llama el nombre y todo esto pues quede bien derechito y ahora vamos a poner el otro este es el más grande en los más chiquitos este lo vamos a cortar a la mitad entonces vamos a cortar la mitad este va a quedar de esta forma y también le vamos a poner solo un poquito de silicón en esta parte de aquí presionamos y dejamos secar bueno ya que está este ahora este lo vamos a cortar más pequeño para que nos quede de esta forma y vamos a cortar este el azul lo vamos a cortar como de este tamaño y este lo vamos a dejar en esta punta de aquí tómense el tiempo que quieran para hacerlo pero es fácil es muy rápido de hacer y se va a ver muy muy bonito y ahora con la mitad que nos había sobrado del otro este es el que nos quedó más largo en este vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar nuestra elza y por aquí atrás que no quede colgando su cabeza vamos a pegarle silicón en esta parte de aquí déjenos ver un poquito este y como ven los globos no no este no se mueven y eso nos va a ayudar pues para que se tenga un equilibrio y no se vayan a caer ok ya está así y este lo vamos a poner aquí en esta parte de aquí va a quedar estoy viendo dónde va a quedar mejor este lo vamos a poner en esta parte en esta misma contra esquina ponemos el silicón y aquí está no vamos a poner nada de esponjitas ni nada vale entonces ya que quede muy bien seco ahora vamos a poner el moño ahora sí lo vamos a tratar de poner sobre lo vamos a hacer así chiquitito y aquí en medio le vamos a hacer esto ven y con vamos a estar pegándolo en las esquinitas por ejemplo si ya vimos vamos a presionar un poquito abajo y vamos a pegar para que quede bien pegadito y no se vea que no tiene esponja porque no tiene la esponja que siempre le ponemos entonces le vamos a ir dando vueltecitas ponemos un poquito de silicón para tapar es muy económico este centro de mesa y se ve muy bonito bueno ya que tengamos este así ya bien pegado por todos los lados les dije que hicieran un corte entonces este corte tiene que quedar más o menos aquí estas puntititas las vamos a jalar y vamos a hacer esto si se te pasó hacer ese corte no te preocupes se lo puedes hacer tú puedes agarrar unas tijeritas y en la parte de de aquí le hacemos un pequeño corte y ya nada más tú empiezas a jalar entonces van a quedar todos estos por adentro y así le vamos a ir sacando todos los pedacitos ahora bien con un pedacito de este que es el celocera vamos a hacer lo siguiente si no tienes este para hacer lo que es como pedacitos nos tienen que quedar así esto los venden ya en en las tiendas de manualidades en papelerías como que ya se hizo muy este ya lo puedes encontrar en varias partes entonces este nada más le hacemos un poquito así lo dejamos presionado y empezamos ay perdón bueno ya que dejamos aquí presionado empezamos a jalar entonces este es muy rápido permítanme es que a veces cuando quiero hacer las cosas más rápido siempre bueno vas a darte cuenta porque ya por aquí quedaron y bueno es que nada más vas metiendo aquí presionas y jalas entonces te tienen que quedar así pero ya con calma es esta parte de aquí y nos tienen que dar estos ah bueno estos con un poquito de silicón vamos a cubrir esta parte de aquí de los globos de por ejemplo en este lo vamos a cubrir se vamos a poner un poquito y entonces va a quedar colgando todo esto se lo vamos a hacer a este a los globos nada más a la Elsa se los dejamos así va entonces ya lo vamos a terminar y les voy a enseñar cómo quedó y este es mi trabajo final se ve muy bonito se ve presentable no es nada caro y ya saben si les gusta regalenme una manita arriba y suscríbanse muchas gracias por ver los videos nos vemos a la próxima bye